Bueno, mientras se abre esto, somos Miguel y Carolina, somos los técnicos del punto europeo de ciudadanía y nos encargamos un poco de lo que es asistiros en el proceso de la ayuda del programa Europa con los Ciudadanos. ¿Qué es el programa Europa con los Ciudadanos? Como os han comentado anteriormente, tanto Augusto como Peter, os han comentado dos programas europeos, uno relacionado con la industria visual, otro relacionado con la cultura. Digamos que este sí que es exclusivo un poco para entidades locales y regionales y consiste con lo que es crear ciudadanía europea. De qué manera esas entidades locales, esos municipios pueden participar en la política de la Unión Europea, que muchas veces se nos cae un poco lejos y pensamos que tenemos poco poder de decisión. Por lo tanto, el programa se estructura intentando establecer una serie de mecanismos para que la voz ciudadana llegue a esas instituciones. Antes de hablar un poco de lo que es el programa y de las líneas, me gustaría un poco explicar un poco lo que es la intrahistoria. El programa Europa con los Ciudadanos, que alguno de vosotros no conoceréis, viene de lo que es el hermanamiento de ciudades. Nosotros seguramente sí que todos conocemos un pueblo que está hermanado con un pueblo francés o un pueblo italiano habitualmente. La comisión se dio cuenta de que era el momento de que esos encuentros tuvieran un poco de chicha, un poco de debate, un poco de reflexión. Y no solamente se produjera el encuentro, que habitualmente venían además de encuentros con migrantes, de migrantes que venían en un pueblo y había cierto tipo de relaciones. Entonces, partiendo de ahí se establece un programa que es el Europa con los Ciudadanos y lo que pretende este programa es lo que he comentado anteriormente, que la voz, digamos, que de los ciudadanos llegue a lo que son las instituciones europeas. Ahora vemos cómo se estructura eso. El programa se estructura en dos capítulos. Para explicarlo sencillamente, digamos que es dos partes. La primera parte sería, o el primer capítulo sería, cómo hemos llegado a la Europa actual, qué ha ocurrido en Europa principalmente en el siglo XX, para que tengamos la Europa que actualmente tenemos ahora y miraremos al futuro. El segundo capítulo, digamos, que sería pasado, presente y proyectar hacia el futuro. Y el segundo capítulo, que tiene que ver más con los hermanamientos y redes y los ayuntamientos, digamos, partiendo del presente, cuál es la Europa que queremos en el futuro, a través de los ayuntamientos, entidades locales. Y también vamos a ver también un tercer sector, que es la sociedad civil. Aspectos generales que tienen esta ayuda se parece mucho a lo que ha contado, a lo que ha contado Augusto y, bueno, con algún cambio. Este programa solamente le pueden pedir organizaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? O bien entidades locales o regionales, o bien organizaciones de la sociedad civil. No lo pueden pedir empresas y, por supuesto, no lo pueden pedir autónomos. Hay una serie de prioridades temáticas que ahora veremos. El presupuesto es muy sencillo, no hay que hacer un presupuesto real, luego os lo mostraré. Y se exige cofinanciación. Luego explicaré un poco más esto, pero, bueno, como no hay un presupuesto real, es bastante más difícil justificar la cofinanciación. Por lo tanto, la cofinanciación, mire un poco lo que es en normatía, que están obligados a que haya cofinanciación dentro de este programa por normativa europea, pero digamos que luego no hay por qué demostrarla, por lo menos en un sentido práctico. Esto es una diapositiva que me gusta un poco poner, que es para explicar un poco cuál es el proceso desde que tengo la idea hasta que me llega el dinero una vez que he sido seleccionado en el mejor de los casos. Y es, primeramente, que hay que tener una idea, evidentemente, luego hay que buscar socios. En las sociedades europeas siempre se necesitan socios europeos. Hay tres, cuatro o veinticinco, depende, en este caso son pocos, pero siempre se necesitan búsqueda de socios, por lo tanto, siempre se necesitan socios. Siempre que hay socios, evidentemente, hay que llegar a un acuerdo con respecto a las actividades y, sobre todo, con respecto al dinero, cómo se va a repartir ese dinero. Por lo tanto, hay una negociación. Esa negociación suele acabar en un acuerdo. Se suele formalizar el acuerdo, aunque no es necesario en este programa, pero nosotros recomendamos formalizarlo en un documento escrito. Se redacta la propuesta, luego os voy a enseñar un formulario electrónico, verdad, es que es muy sencillo, y se envía la propuesta a Bruselas, igual que Europa Creativa, y una serie de expertos independientes que evalúan la propuesta y está sencillo como concurrencia competitiva. El que tiene más puntos, empezamos a bajar hasta que se acaba el dinero. El primero que queda, una vez que se acabó el presupuesto, pues se queda sin la ayuda. Esto ya lo hemos visto. ¿Quién puede participar? ¿Quién pueden ser mis socios? Pues, vamos, en el momento que tenéis el sello aquí abajo de la bandera europea, pues lo podéis más o menos prever. Por lo tanto, son todos aquellos Estados miembros, más aquellos países que tienen una relación especial con Europa, bien porque son de próxima vecindad, bien porque están en acuerdos, de preadhesión, como puede ser Bosnia. Si tenéis alguna duda con respecto a algún país, nos podéis llamar a la oficina y os lo confirmamos. Pero digamos que nuestros colaboradores habituales de nuestro día a día van a estar entre los Estados miembros, habitualmente, o entre estos dos países. Por lo tanto, no es un problema, tampoco voy a ascenderme mucho más en esto. Lo que os he explicado un poco antes, el capítulo de la enseñanza de memoria histórica europea, como hemos llegado hasta aquí, solo hay una única línea, con una única entrega, 1 de marzo, convocatoria anual. Y en el capítulo 2 encontramos tres líneas. El hermanamiento de ciudades, que conocemos todos, redes de ciudades, que vienen a ser como la hermana mayor o el hermano mayor de esta línea, y proyectos de la sociedad civil, que son para las organizaciones del tercer sector. Voy muy deprisa, pero bueno, luego hay que volver más tiempo. Memoria histórica. Dentro de la memoria histórica, dentro de los capítulos generales que hemos visto antes, las prioridades, ¿vale? Como veis, las prioridades, las prioridades de 2018 van cambiando, esas prioridades que están relacionadas con hitos históricos van cambiando, la primera parte. Vais a ver que algunas sí que nos… Es complicado linkarlas o vincularlas a lo que es el territorio español, pero este año, a la casualidad, sabéis que el próximo año empieza el año histórico del patrimonio cultural, por lo tanto, es prioridad para todos los programas europeos, por lo tanto, entraría el año de premio histórico. Y luego vais a ver que las otras tres, esas que no cambian cada año, esas que están fijas hasta el 2020, son lo suficientemente amplias para que nosotros podamos abordar un proyecto dentro de lo que es nuestra realidad de país, dentro de nuestro ayuntamiento, de nuestra entidad local y de nuestros socios, como es la sociedad civil y protección cívica en los regiones totalitarios, la prioridad de ciudadanía, colectivos que han estado en peligro de exclusión social o han sido perseguidos, y transición democrática y el acceso a la Unión Europea. Es decir, son temas bastante amplios en los que, digamos, que los municipios españoles tienen también mucho que decir. No podemos fijarnos solamente en lo que pueden ser los movimientos de protesta en Checoslovaquia, que igual nos queda un poco más lejos y es más difícil vincularlo a nuestro territorio. Hay que ser un único Estado, antes de hablar de socios europeos, sí que es cierto que en esta línea solamente puede haber un único solicitante, pero sí que es cierto que en la práctica, cuando vamos a ver los proyectos, concurrencia competitiva, nos encontramos que habitualmente son consorcios. La ayuda máxima son 100.000 euros y una duración máxima de 18 meses. Estas serían las prioridades de ese capítulo 2, donde están redes, hermanamientos y las ayudas a la sociedad civil, otra vez el año del patrimonio histórico europeo, y los temas que hay habitualmente en Europa. Quiero decir, muchas veces simplemente es abrir el periódico, ver qué está en agenda y cualquiera de ellos pueden ser problemas que se pueden abordar en un proyecto europeo. Entonces, creo que problemas no nos faltan en los municipios ni en las entidades locales a nivel europeo. Por lo tanto, cualquiera de esos temas pueden ser abordados en un proyecto europeo. Es decir, además son problemáticas que habitualmente, aunque no seamos conscientes, son las mismas que tienen los diferentes municipios en toda Europa. Por lo tanto, es llegar a un acuerdo de qué proyecto o qué temática se quiere abordar. El hermanamiento de ciudades, el mínimo serían dos países. Es la única ayuda que no tiene prefinanciación, se paga posteriori y la duración va a ser más 21 días. Por lo tanto, suele ser un encuentro. Si vosotros sois los solicitantes, suele ser recibís a un ayuntamiento y cada vez más, como os comentaba, debido a la concurrencia competitiva y debido a que se solicitan muchos proyectos, cada vez suelen ser más de dos ayuntamientos. Nos encontramos con proyectos con cuatro o cinco ayuntamientos que podían ir a redes, pero ellos deciden ir a este tipo de encuentros, dado el proyecto, que es simplemente un encuentro puntual en una determinada ciudad, pero que lo tengáis en cuenta. Lo pueden pedir los municipios, lo pueden pedir los hermanamientos, los comités de hermanamiento, incluso organizaciones del tercer sector, siempre y cuando representan a una entidad local. Las redes de ciudades, lo que estamos hablando es un poco la hermana mayor del hermanamiento de ciudades. En vez de con un mínimo de dos, ya estamos hablando de un mínimo de cuatro países. Es una ayuda, evidentemente, mucho más sustanciosa, 150.000 euros, por lo cual me permite trabajar a 24 meses. Son proyectos, digamos, que son más duraderos en el tiempo, se tornen temáticas con más consistencia. Puedo trabajar en una evolución, puedo trabajar en diferentes acciones. Estoy obligado a hacer actividades en distintos países. Ya conlleva una serie de viajes, una serie de coordinación. Es decir, son proyectos más potentes, pero a la vez también son más interesantes, en el sentido de que tengo más dinero y puedo trabajar más a largo plazo. Aquí el solicitante es lo mismo, tiene que ser un ayuntamiento, una entidad local, un comité de hermanamientos, pero los socios pueden ser organizaciones del tercer sector. Tenerlo en cuenta. Y el proyecto de la sociedad civil, al contrario, es como un hermanamiento, cambia un poco conceptualmente, pero viene a ser lo contrario. El solicitante, en este caso, tiene que ser una ONG y los ayuntamientos pueden ir de socios. Tenerlo en cuenta también, porque hay veces que, como ayuntamiento, me da un poco de miedo, no me acerco, no me veo, los técnicos están muy ocupados, pero hay algunas ciudades que tienen asociaciones que son muy potentes y están trabajando y tienen sus socios y conocen. Y también podéis un poco tirar de ellos, tenerlo un poco en cuenta. Las temáticas, pues lo que hemos estado viendo, la participación ciudadana y cualquier problemática a nivel europeo que esté en agenda. Pues ahora, por ejemplo, hay muchos proyectos, son proyectos muy interesantes, todos aquellos temas que tienen que ver con refugiados, todos aquellos temas que tienen que ver con las fake news, todos aquellos temas que tienen que ver con participación digital, zona rural, género, creo que lo conocéis, es leer un poco, estar un poco a coger a cualquier periódico e ir a Unión Europea y tenéis eurocepticismo, Brexit, todo este tipo de cosas. ¿Qué me van a pedir? Ese es uno de los miedos que encuentra habitualmente el solicitante, que pues suelen ser, las solicitudes europeas suelen ser bastante farragosas, presentan como muchos papeles, esta lo que han hecho ha sido simplificarla mucho, 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 por lo tanto, lo que me van a pedir es un formulario electrónico, que es un PDF editable, ahora os lo enseño, documentación legal, que es demostrar que el ayuntamiento es el ayuntamiento, lo cual tampoco es nada del otro mundo, y una ficha de capacidad financiera, más de 60.000 euros, sobre todo si representa una organización del tercer sector, para ver que tiene cierta capacidad financiera. El ayuntamiento no tiene por qué pedírsela este requisito. Os quiero enseñar dos cosas con respecto al formulario. Este es un formulario electrónico, esto es lo que tenéis que rellenar, no es más, no os van a pedir descripción detallada, no van a tener una memoria técnica súper complicada, o sea, es muy sencillo. Entonces, esto al final es un documento editable que yo escribo aquí, cuál es mi proyecto con respecto con los socios, que el que ha llegado a un acuerdo, la dificultad viene más, en de qué modo puedo yo contar mi proyecto, estoy hablando de un proyecto a veces de 24 meses, en este formulario donde en la mayoría de los casos me van a dejar 2.000 caracteres, 2.000 caracteres supone, para que os sacáis una idea, 3 cuartos de folio, y no voy a dejar más, y no puedo anexar nada, por lo tanto, en este formulario electrónico tengo que meter mi proyecto con respecto a mis socios. Otra pregunta que es típica, ¿lo puedo hacer en castellano? Sí, lo puedo hacer en castellano, es lengua oficial, pero también es cierto que habitualmente si estás trabajando en un proyecto de cooperación y has llegado a un acuerdo como mínimo con municipios de otras tres ciudades, se entiende que tienes que manejar en un idioma común, por lo tanto, los formularios se suelen enviar en inglés o en francés, que suelen ser las lenguas de trabajo. Y, por último, lo que os comentaba, el presupuesto, que parece siempre, el presupuesto siempre es un tema muy complicado, no solamente en las ayudas europeas, sino también en las ayudas nacionales. ¿Cómo hago un presupuesto? Los diferentes capítulos, que no se me olvide nada. Esto han llegado a un acuerdo, y no sé si seguirá, si sigue el programa, que se llama A tanto Alzado. No sé si conocéis A tanto Alzado, pero A tanto Alzado tiene dos parámetros, y con esos dos parámetros me da la cantidad máxima que puedo pedir. Por lo tanto, el presupuesto es tan sencillo como el número de personas que acuden a un evento, ¿de dónde provienen esas personas? Porque estamos hablando de un proyecto de cooperación, pues vienen de uno a tres países. Y ya me dice que para ese evento puedo pedir 22.500 euros. ¿Vale? Te voy a hacer un mínimo de cuatro, pues se van añadiendo. La cantidad total del número de eventos, con esos dos parámetros, el número de participantes y el número de países que participan es el presupuesto. No hay que hacer nada más, no hay que decir el 20% del funcionario, que luego tendrán a presentar el sueldo. No, 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 no. Es simplemente esto. Luego, ¿qué me va a pedir la agencia si me dan la ayuda? Me van a pedir que le demuestre que ese evento se ha celebrado y con esos participantes. Tampoco me van a pedir en un principio listas, ¿vale? Por tema de protección de datos, etc. Sentido común. Yo siempre digo que los proyectos europeos en sentido común. Si le he puesto que hay 125 personas, luego no le voy a mandar una foto donde estamos cuatro. Es decir, este tipo de cosas que parece un poco de lógica. Luego que hay un aspecto técnico que, evidentemente, todo el mundo dice que el proyecto ha salido a las mil maravillas y es lo que me van a pedir. Por lo tanto, se simplifica mucho con respecto a una Europa creativa cultura, donde tengo que detallar si tengo un catering o si tengo que alquilar un auditorio o cuánto me cuesta la persona que está grabando la jornada. Luego estamos ahí en el café para lo que necesitéis. Yo y Carolina, pero bueno, esto sí que para mí es importante y quiero dejarlo claro y me vale para cualquier tipo de ayuda, pero la ayuda europea sí que lo plantea. Porque en el momento que yo tengo que llegar a un acuerdo con socios europeos me permite ciertas cosas que además son gratis. Además, evidentemente, yo estoy buscando financiación. Todo el mundo está buscando financiación y es lo que queremos, que nos llegue dinero de Europa para realizar el proyecto. Pero ¿qué ocurre en ese proceso que yo estoy trabajando en las solicitudes y que estoy trabajando con mis socios? En ese momento yo tengo que reflexionar quién soy yo, hacia dónde voy, cómo trabajan mis socios, qué tengo, qué no tengo. Por lo tanto, es una consultoría interna que yo realizo con respecto a mi institución. Y es bastante útil para saber en qué posición estoy. Aprende a trabajar a nivel europeo. No es lo mismo trabajar en una diputación, donde todos sabemos ya más o menos cómo van las ayudas, cómo son los formularios, que ponerme un acuerdo entre un chipriota, un letón y uno de Bulgaria. Tengo que saber cómo se trabaja. Si se trabaja en Word Package, qué tipo de documentación me piden, si hay que hacer un cronograma, si no. Es decir, ciertas herramientas que luego me pueden ser muy útil ya no solo para trabajar a nivel europeo, sino también para trabajar en mi día a día. Es decir, la capacitación te la llevas tú, es lo que yo siempre digo. La capacitación no se la queda Europa. Si tú capacitas a tus técnicos como responsable político, pues al final la capacitación los tienen los técnicos. Compartir buenas prácticas de experiencia. Visibilidad, que es fundamental. Es decir, estamos un poco obligados también a la visibilidad. Y siempre cuento el mismo caso. Da la casualidad de que allá donde se presenta un proyecto europeo y es beneficiario, al año siguiente todos los pueblos de alrededor presentan también el proyecto. Es decir, los ayuntamientos que consiguen esta ayuda les dan visibilidad, les sale en prensa, el alcalde del pueblo al lado dice oye, mira, aquí vienen los alemanes aquí a hablar de empleo rural, fíjate qué cosa y tal. Es decir, que la visibilidad siempre da un plus. Y luego nuevas oportunidades. Conocemos a socios que han empezado con un hermanamiento y ahora están metidos en proyectos de todo tipo. Quiero decir, vosotros si habéis estado trabajando con FEDER o Fondo de Estación Europeo, es muy sencillo. Es muy sencillo. Es una cuartilla de rubio, para los que somos más mayores. Es muy sencillo si habéis estado trabajando en justificaciones más complicadas. Y ya es lo que tengo que decir. Y ahora casos prácticos que lo hace de Comercial Carolina. Bueno, la idea, ahora mi idea era, una vez que ya os hemos contado un poco cuáles serán los requisitos y todas las líneas de financiación de nuestros dos programas, poder daros una serie de ejemplos, aunque luego vais a tener dos casos prácticos que os van a contar con todo detalle cómo han sido sus experiencias y les podéis luego también preguntar algunas cosas más concretas sobre la implementación de los proyectos. Básicamente mi idea, bueno, viene algo que partió en una reunión que tuvimos con la red, en la que nos insistieron mucho en dar un amplio número de ejemplos para que os fuerais de aquí con una idea lo más completa posible sobre qué cosas se pueden financiar en estos dos programas o no. Y de hecho, si a medida que vamos hablando después, si os ocurren algún tipo, alguna idea o algún proyecto que tenéis dudas sobre si se puede financiar, pues es el momento de que lo preguntéis. Aquí lo que he intentado es dar un abanico un poco lo más amplio posible. Aquí hay dos ejemplos de Europa creativa. El primero, que tiene que ver con el patrimonio arqueológico, sobre todo arte rupestre. Luego os van a contar otro que tiene más que ver con patrimonio arqueológico marítimo. En este caso, el proyecto Hans von der Paz lo lideró la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, asociado, en partenariado con otros dos países, con Portugal e Italia. Para que veáis qué tipo de organizaciones participaban, pues estaban tanto centros de investigación sobre arte e historia de estos tres países y había también un museo. Era un poco variado. Los objetivos, bueno, se trataba de poner en valor una serie de pinturas rupestres, pinturas paleolíticas, concretamente las representaciones sobre las manos, pinturas de manos, a través de la innovación digital. Siempre hemos dicho que para presentar algún proyecto tienes que buscar no solo la dimensión europea, sino plantear algo realmente innovador. Y en este caso, fundamentalmente se trataba de la innovación digital. Aquí lo que hicieron fue crear una plataforma digital que luego iba a ser gratuita con contenidos en 3D, de alta definición, hecho para investigadores, bueno, también para el público en general. Y se hizo un documental científico para, bueno, mostrar todos los resultados y que puedan seguir divulgándose. Este segundo proyecto de Europa Creativa Cultura, bueno, en concreto no tiene socio español, pero podría haber participado perfectamente, se llama Áreas de Inspiración, está totalmente asociado al ámbito rural, como podréis ver. Aquí participaban, bueno, estaba una organización de Eslovaquia como líder y con otros países como Austria, Letonia, República Chica y Ucrania. Es un proyecto a menor escala porque está ahora en desarrollo. Y aquí se han asociado distintas asociaciones y ONGs del ámbito de la conservación del patrimonio medioambiental y del patrimonio cultural, asociado, como digo, al ámbito rural y participaba también un museo y una galería de arte, ¿no? Como veis, un partenariado mixto. Aquí no se centraban tanto en el patrimonio arqueológico, sino que se trataba de asociar el patrimonio medioambiental y cultural con la creación artística contemporánea, ¿no? En este caso, se trataba de, bueno, a través de crear una red de residencias artísticas, pues eso, traer artistas de distintos lugares de Europa y fomentar esa movilidad de los artistas a largo plazo. Ahora traigo cuatro ejemplos de Europa con los ciudadanos. El primero es de la línea de memoria histórica. Lo he traído porque, bueno, este Eurom, el Observatorio Europeo de las Memorias, es un proyecto que ha tenido mucho éxito, que sigue creciendo, que ha vuelto a ser seleccionado en una siguiente fase. Empezó con 11 organizaciones, lo lidera la Universidad de Barcelona y aquí la idea, bueno, era trabajar siempre con temas de memoria histórica, pero buscando como una pluralidad de memorias, pues desde la periferia, desde también la ruralidad, las culturas minoritarias, los otros países donde tradicionalmente no se había desarrollado tanto esa memoria histórica y se trata de promover el análisis, de realizar eventos y conmemoraciones históricas sobre distintos momentos de nuestros hitos europeos, sobre todo del siglo XX y eso, crear una red de cooperación a largo plazo. Este otro que he traído es de hermanamientos de la Asociación Municipal de Carcaixén, no sé si alguno la conocéis, han sido seleccionados varias veces. Este en concreto de hermanamientos tenía, bueno, una dimensión bastante amplia, si os fijáis en el número y en la tipología de los socios, oficialmente solo tenían un socio de Bélgica, pero lo que hicieron, que me parece una estrategia muy buena, es contar como colaboradores fuera de ese partenariado oficial con un montón de organizaciones y de asociaciones locales, que era lo que les permitía también ese efecto multiplicador y esa capacidad de llegar a los ciudadanos, a los participantes, pues fueron a las reuniones y a los encuentros de las amas de casas, asociaciones de jubilados, incluso había una caja que también participó y eso fue parte de una de las claves de su éxito. ¿Y qué tipo de actividades hicieron? Pues muy variadas, foros de debate, encuentros con la ciudadanía, visitas también a las Cortes Valencianas, al Ayuntamiento de Valencia, o sea, siempre tratando una serie de temas políticos de la agenda política europea que les afecta en su vida cotidiana, pues como una variedad de temas, los temas del euroescepticismo, el empleo, los refugiados, la integración de los refugiados, etcétera. Este otro proyecto que es de redes de ciudades, lo lidera el Air for Mobility, lo lidera el Consello de Vimianzo y se finalizó hace poco. Como veis aquí, tenían un montón de municipios, consiguieron la participación de 20 municipios europeos, de seis países y la idea era crear toda una red rural de municipios que estaban interesados en la movilidad laboral europea. Aquí, como decía Miguel, la idea es hacer un proyecto un poco más de más volumen y de más sostenibilidad frente a los proyectos, por ejemplo, de hermanamientos y buscar esa colaboración y esa cooperación en una serie de temas, de hecho, ahora lo han finalizado y ya tienen una idea, nos contaban que ya están pensando en cómo continuar con esa cooperación, aunque, bueno, no sigan recibiendo financiación o vayan a pedir una nueva la próxima convocatoria que se abrirá dentro de poco de redes de ciudades y en este caso, bueno, pues contaban que van a seguir trabajando con temas de movilidad pensando más en temas de problemas del desempleo, ahora ya pensando más en qué pasa con la población rural, mucha población joven que se queda aquí y tiene ese problema, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hicieron? Pues algunas más de ámbito académico con la participación de investigadores y de distintas universidades y luego muchas otras, todas estaban abiertas al público, en total tuvieron pues unos 450 participantes, como decía Miguel, eso está asociado a la cantidad total de subvención que vas a recibir y luego hicieron también una una publicación final para, bueno, para recoger todas las conclusiones que habían tenido estudiando estos temas de movilidad laboral en la Unión Europea. Y el último proyecto que he traído, SISUMA, que me parece muy interesante, es de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Una de las cosas que me, bueno, que creo que interesante para vosotros es que está relacionado con la formación de los jóvenes en temas del activismo mediano. Antes ha estado aquí Peter y os decía, bueno, qué cosas se podían financiar. Aquí en este proyecto digamos que la formación o la alfabetización audiovisual es una herramienta, no es una finalidad en sí, por eso está dentro de este programa la idea era formar a los jóvenes, explicarles cómo se desarrolla, cómo se hace un contenido visual, trabajan un contenido media, trabajan con la radio, con la tele, con el vídeo, con las redes sociales para de alguna manera que ellos se puedan, sobre todo la gente joven pero público en general, puedan ser de alguna manera más independientes y concienciarse y hacerse más activos y sobre todo más comprometidos a la hora no solo de juzgar toda esa gran cantidad de contenidos audiovisuales que nos invaden en la televisión, en las redes sociales y sobre todo desarrollar un espíritu crítico y trabajaban con muchos temas, bueno, siguen trabajando porque se acabarán en 2019, temas claves como son el multiculturalismo, la xenofobia, la integración de los refugiados, entonces, como digo, había talleres o hacen talleres de tipo más teórico trabajando con estos conceptos, de tipo más práctico para que, sobre todo, ya digo, los jóvenes aprendan a utilizar estas herramientas que entiendan cómo se construyen las narrativas audiovisuales, cómo se puede manipular, cómo se puede influir en una idea a través de, pues eso, de las herramientas, de las técnicas, del montaje, etcétera, hacían también foros de debate, entrevistaban a refugiados y luego lo colgaban en las redes sociales y a través de ahí se generaba un diálogo, entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo utilizando principalmente los medios audiovisuales, y algunos de vosotros o conocéis organizaciones que trabajan en este ámbito, cómo se puede plantear, por ejemplo, un proyecto de ciudadanía, en este caso, claro, el foco, el centro de atención se ponía sobre todo en el trabajo con unos temas que de contenido un poco social europeo y en este caso se utilizaba como herramienta todo lo que tenía que ver con los contenidos y las tecnologías media. Entonces, bueno, no sé si he sido demasiado breve, la idea era daros una pincelada así un poco variada de un montón de posibilidades y ya digo, si queréis ahora luego en un momento del café o después o ahora si tenéis alguna duda sobre yo que sé si conocéis alguna organización que tiene algún proyecto y dudáis o vosotros mismos como mancomunidad porque al final eso, sois elegibles tanto en ciudadanía como en cultura, eso, siempre que demostréis que realizáis actividades culturales, ¿no?, aunque no sea vuestra única finalidad, pues, aquí estamos para buscar un poco la viabilidad de las propuestas que podéis tener y si no, somos un servicio de información y consultoría gratuita que a veces a algunos les cuesta creerlo y siempre lo decimos, nos llama muchas veces de muchas consultoras que trabajan para ayuntamientos, para diputaciones, para otras organizaciones y al final nos van a hacer las mismas preguntas que vosotros. Entiendo que muchas veces en vuestras estructuras no disponéis del tiempo y del personal y que por eso tenéis que derivarlos y buscar ayuda, pero que al final nosotros estamos para eso, o sea, a lo mejor no nos podemos poner a redactar como vosotros, pero sí que os acompañamos desde el primer momento hasta que entregáis la solicitud y luego muchas veces, sobre todo los que se acuerdan de nosotros cuando han sido seleccionados y nos invitan, pues vamos a, participamos en los eventos de la implementación del proyecto, nos encanta también ver cómo están yendo, así que estamos todos aquí a vuestra disposición y bueno, lo que haga falta. Pues eso es, no sé qué tal vamos de tiempo. No sé, cuarto. Bueno, mientras tenga el micrófono que creo que se ha movido lo más importante. Dentro de la red de hermanamiento, redes, hay dos convocatorias, para el maniño histórico solo hay una, que es el 1 de marzo, para el hermanamiento, redes y proyectos de la sociedad civil hay dos, una que cierra el 1 de marzo y una que cierra el 1 de septiembre y la convocatoria es anual. De todas maneras, ahí fuera hay un panfletito con toda la información, esto, quería contarlo todo y es como un aperitivo. Luego nos podéis preguntar. Podréis suministrarnos vuestras coordenadas, vuestros teléfonos de contacto, correo electrónico, de todos los que habéis participado hasta ahora, para que realmente hagamos uso y abuso de vuestra oferta de ayudarnos. Claro, sí, os colgaremos la presentación, aquí vienen los correos y luego, o si queréis, en un correo general os pasamos también los teléfonos, pero bueno, están en nuestra, en las dos páginas web tenéis todos los datos de contacto. Y en el programa también tienes un teléfono del órgano que nos conocen. Es verdad. Gracias.